Gritando, es un honor estar con Obrador, haciendo eco a lo que grita la gente desde el otro lado de la valla, mientras espera a la presidenta electa y al presidente todavía constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador. Lo que podemos mostrarle, precisamente estando aquí, desde el lugar de la noticia, a través de las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, y ahora el Grupo de Mujeres grita, es un honor estar con Claudia hoy. En vivo y en directo, mi querido Toño, mi querido Ricardo Sevilla. Así es, también tenemos en pantalla cómo es que hay una especie de valla que están haciendo ya dentro de Palacio Legislativo, ahí de San Lázaro, ahí en la Cámara de Diputados. Fíjate que Vicente Ricardo y Público Consentidor nos reportaba por ahí, Madame Kika, que muchas personas están quejando de cómo están intentando, eso es lo que dice el Público Consentidor de Sin Censura, pues boicotear la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum. Hay una persona que reporta que hay personas intentando poner pancartas en frente del coche en el que viaja la doctora Claudia Sheinbaum, que asimismo hay representantes del Poder Judicial haciendo desmanes adentro de la Cámara de Diputados. No sé si podemos regresar ahí con Vicente, donde había esta toma, pues no nos importa tan tampoco. Que están de alguna u otra forma tratando de contrarrestar este día de júbilo, Vicente. Pues no te sorprenda que una Lili Tellez quiera hacer su show, mi querido Toño, que no te sorprenda. Estas imágenes son importantes. Toño, compártenos detalles. Así es, al parecer este se trata de, este efectivamente, el coche de la doctora Claudia Sheinbaum, pues se ha planteado que el presidente llegaría en un coche blanco. Este es una toma desde, me parece que es un dron. En su Jetta, ¿no? En su Jetta blanco llegaría el presidente, pero este sería el coche de la presidenta Claudia Sheinbaum, según lo que nos han informado. El blanco es el del presidente López Obrador. Este es en el que va el presidente, como puedes ver ahí en pantalla. Este es su típico Jetta con el que llegó, fíjate, Vicente, Ricardo, público consentidor, con el que llegó a su toma de posesión hace ya seis años. Es el mismo con el que, pues, está llegando ahora a entregar la banda presidencial a la doctora Claudia Sheinbaum. En las otras imágenes, bueno, pues veíamos a la doctora rodeada de personas. Este es otro vehículo. Lo que no sabemos es lo que nos reporta por ahí Madame Kika y otros miembros de nuestra gran audiencia. Es si se trata de gente que está con ella o de porros que se identifican con el Poder Judicial, Vicente. Ahora, pues, estamos viendo la toma de adentro del Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados, ya a punto, pues, de comenzar esta toma de posesión, muy, muy esperada por todos los mexicanos y por las mexicanas.